buen día martes recién los saludos y son las diez y media de la mañana ahí tengo la katana de mi lavadora puesta porque recién estoy haciendo casi todas las cosas que ya está ahora tengo hecha recién las estoy haciendo todavía no he terminado de trabajar que me atrasé muchísimo en el día de hoy pero bueno me voy a disfrutar primero mi cafecito porque ya tengo el blog arriba nada más es darle público acabo de hacer la miniatura así que lo más importante y principal ya está hecho ahora voy con calma aceptando trabajar en lo otro está lloviendo ha minorado un poco pero todavía sigue viendo bastante tengo que salir a hacer unas gestiones y yo no bajo esa loma a pie con el pavimento mojado bueno voy a decir ni aunque me pague depende depende de lo que me pagues porque de verdad que me da terror bajar esa loma con el pavimento mojado yo siento que que los pies me van a patinar me siento insegura pánico le tengo y tengo que bajar pero bueno todavía es temprano resulta que acontece que yo ayer tres tempranito ahí entró una abeja ya se fue o una avispa yo que sé hay no está aquí miren me voy para adentro me voy para adentro que le dejo pánico pánico le tengo ay madre no sé si entró para acá no creo que ya se fue ay sí entró ay 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 mi madre ay mi madre tensión en la cabeza y todo me ha dado no no ahí venía de nuevo no no mamita no 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 le gustó esta casa a mí también pero no ahí entró de nuevo que ya se había ido por y para afuera por y para afuera de salir por la maya y todo y ahí volvió no le ha dado ni un sorbo a mi café porque además después me reído revisando porque yo estaba grabando mientras estaba en esa locura le voy a poner un pedacito nada más obviamente pero me he reído porque yo digo es esto es esto es surrealista total ahí está en el balcón me ha dado tensión aquí y ha salido de nuevo les decía que está como mareada que me ha atrasado en el trabajo del día de hoy aunque ya estoy tranquila porque ya el blog está arriba y ya he respondido varios correos que el fin de semana no respondí ninguno los que me quedan los voy a responder ahora con calma porque ayer nos quedamos sin internet sobre las 9 9 y media no 10 10 y media de la noche y bueno casi automáticamente yo recibí un correo de que estaban presentando afectaciones en esta área donde yo vivo y que estaban trabajando para restablecer el servicio lo antes posible bueno a las 9 de la mañana todavía no habían restablecido el servicio yo puedo compartir el internet de mi teléfono por por datos con la lacto pero en el caso de la lacto como uso vpn súper lento aunque no pongan ppn lento igual porque los datos no tienen la misma fuerza para compartirse no y ayer vimos el televisor igual compartiendo los datos de teléfono al televisor que dice diego hasta hasta para ver la tele nosotros aquí dependemos de del internet pero bueno ya restablecieron el servicio no sé qué habrá pasado porque fueron muchas horas en otras ocasiones ha pasado pero cuestión de 15 20 minutos no más las nuevamente Está lloviendo, pero desde hace horas y ahora está lloviendo flojito, pero ha llovido como si no hubiese un mañana. Bueno, yo estoy atrapada del lado de acá del patio. Ando aquí con aro, balde y paleta. Entonces tienen que venir a recogerme con una sombrilla porque no puedo mojar ni la cámara ni la laptop. Les estaba grabando el video que van a ver antes de este. Ya en este punto ustedes lo vieron y tenía que salir a hacer algunas cosas. Pero si tú en esta temporada de lluvia no sales a hacer las cosas bien temprano y a veces temprano ya está lloviendo, olvídalo. O te mojas o lo dejas para el otro día si no es nada así que te urge. Y tenía que hacer hoy varias cositas entre ellas, una en el banco, pero bueno, la voy a dejar para mañana. Mientras les estaba grabando me entró una llamada del repartidor que mandé al Diego a bajar, a recoger el paquete. Y creo que lo que estuvo llegando fueron los micrófonos que estuvimos escogiendo por Amazon y así mejoramos un poquito la calidad del audio. Sobre todo cuando estamos en la calle, cuando yo voy a hacer cualquier mandadito, el ruido ambiente es fatal. Después cuando estoy editando, no sé ni qué hacer con el audio. Y también cuando quiero grabar videos diferentes, que vayamos a sitios nuevos, el audio al aire libre, el viento, los autos, las personas, no es de buena calidad. Entonces vamos mejorando de a poco. Vamos a ver qué tal estos micrófonos, vamos a probarlos e incluso en la casa mejoraría mucho más con el micrófono. Las personas me miran como aquí en ella le hablan o el teléfono ahí parado. Y a mí me dan ganas de decir hola, qué tal? Porque es que te miran intensamente. Ya miraste ya un poquito de discreción, pero no, a pesar de que... Ay, mi madre. Pero son de las cosas que ya no me importan. Es mi trabajo, me gano la vida con ellos y lo hago con mucho orgullo y mucha dignidad porque, sabes, buscarte la vida honradamente de lo que sea es válido. Y cuando vas a pagar tu renta, nadie te mira. En ese momento nadie te mira. Ahí viene el Diego con la sombrilla. Nuestros primeros micrófonos oficialmente. No teníamos ni idea de lo que nos había llegado porque cuando el casillero nos notifica para... Nos despistó todo. Sí. Para... Hacer el pago. Hacer el pago. Ponía bolso... Y camisa. Y camisa. Y que venía de Amazon. Y nosotros decíamos, bueno, de Amazon. Solamente estábamos esperando los micrófonos y esta especie de género estuvo comprando para poder colocar el aro de luz y la cámara en el mismo lugar o el aro de luz y el teléfono. Lo que tenemos es la piecita. Son cabezales de... Con doble... O sea, son tornillos de doble roja que son para ponerlo dentro del aro y cualquier adaptador de móvil, de cámara, también ponerlo ahí porque es un filo. Y que tenemos... Como que se cae hacia adelante y nunca podemos poner las dos cosas como deben ir, ¿no? El aro y la cámara y la cámara. Y eso no sirve para el teléfono. Ese solo sirve para el teléfono porque ese que tenemos bien para sujetar este tipo, estas piezas, ¿no? Y no nos servía para la cámara. Entonces ya tenemos para la cámara también. Entonces acá los micrófonos que el DNN tuvo un arduo trabajo porque... Obviamente era presupuesto, calidad... O sea, queríamos las 3B. Bueno, bonito y barato. No barato porque había unos muy, muy económicos. Había muchos que ni siquiera llegaban a los 20 dólares. Sí, había de 10 y pico, de 20 y pico, de 30 y pico. Estos nos estuvieron costando 75. 75. 75. Entonces había otros mucho más top. Pero en este rango, como había unos cuantos que el DNN se vio varios tutoriales de YouTube para ver la diferencia, ver las opiniones, la calidad del sonido según la percepción de cada quien. Entonces de este mismo había otro que costaba como 60 dólares más. El precio realmente de estos micrófonos no baja de los 100 dólares. Lo que ocurre es que vienen con su base de carga, un estuche bastante bonito, pero los encontré sin la base de carga porque al final los puedes cargar con los cables USB que traes y nos ahorramos casi 60 dólares. Entonces, estos vienen así. Vienen así. Yo digo, esto lo pudieron haber confundido porque venían recubiertos con un bolso. Hay bolsos modernos así, pero aquello con una camisa, ¿están de acuerdo? Que no. Vienen así. Trae su manual de instrucciones en inglés y en español que se agradece muchísimo. Vienen con esta bolsa para que tú lo guardes y te la lleves para donde vayas y la puedas cuidar bien. Entonces viene con todos estos cables. Este de acá. Ese es el cable de carga. Con este de aquí. Y este cable es para la cámara, para utilizarlo con la cámara. Y este. Este sería para pasar la información que grabes porque ellos tienen memoria de 4 GB y pueden hacer grabaciones de viento. Miren con estas dos ferpitas anti-viento, ¿no? Anti-viento es como se llama. Y con estos. Estos son los conectores. Para conectar los dispositivos. Ahí tienes para conectarlo a iPhone y para conectarlo a los teléfonos Android con tipo C. Este sería iPhone, ¿no? Y este tipo C. Ahí el neve calza mi narración porque yo de esto de tecnología no sé absolutamente nada. Entonces estos serían los micrófonos. Este de acá sería... El receptor. Que viene para encender y esto para los decibeles, ¿no? Este es para subir y bajar los decibeles, ¿no? Este es para subir y bajar los decibeles. Ok. Entonces aquí están los dos micrófonos. Este que viene con su presilla, viene con un imán para tú ponértelo de manera invisible. O sea, te lo metes por dentro, el imán por fuera y ya no se te ve el micrófono. Pienso que eso es para cuando tengas un abrigo, una chaqueta. Viene con este botón como para aislar el sonido. ¿Cómo se llamaría eso? Para activar la reducción de ruido. Y la reducción de ruido. Y bueno, ya. Son dos micrófonos y un... Y un receptor. Así que nuestros primeros micrófonos. Ahora la calidad del audio mejorará bastante. Ahora el nene lo va a estar probando para ver qué tal y hacerles una toma con micrófonos para ver la diferencia. Ahí estarían escuchando ya la calidad del audio con el micrófono y queremos ver qué tanta diferencia hay con el sonido de la cámara directa y el sonido del micrófono. Uno de ustedes probando. I love you. I love you. ¿Te comiste casi medio flan? Yo, yo el día que ustedes lo hicieron, yo abrí el frío y estaba a la mitad. Había casi medio flan de frío. Ustedes saben que yo les he contado que el Diego no es ni de dulce ni nada. Él es de estado de ansiedad. Entonces parece que él no encontró nada y se comió casi medio flan. Cuando aquel que está allá se dio cuenta, pero es que eres drama queen, no es pa' tanto. Pobre un cuchillo dramático. Miren el nene como le pone plátano siempre. Siempre que hay plátano, él le pone un plátano a su comida. No es pa' tanto, pero cuando él se dio cuenta que no había flan, le quería dar algo. Lo que el Diego estaba durmiendo, que se acaba de despertar él. Entre lo que me gusta es plátano. No sé si se va a dormir temprano. ¿Usa mono siempre en los reels para hablar de mi imagen? Hace rato no usas mono. De hecho, subí un reels que quedó de lo más bueno. Va subiendo súper bien. Pero hacía rato que yo no subía reel a Instagram. Estaba como peleada con Instagram y con los reels. Vamos a comer ahora la pechuguita esta que hice en el horno. Y la ensaladita de tomate. Porque hoy no hubo corn, no hubo nada. Hice papa y el nene la dejó en el air fryer. ¿Trae las papa, hijito? Verdad. Yo hago todo y lo dejo en cargo solamente de servir. Sí, le comiste un flan para que quiera papá. Ese flan te va a costar caro. Te lo va a sacar toda la vida. Ay, mi madre. Qué manera de sufrir por el flan. Nada. El flan de entrada lo hace para mí. Así es, mi amor. Sueñé. Me amo. Siempre me desprecias cuando hago flan o galletas con tanto amor para que tú te lo comas. Ahora me voy a poner a adelantar un poquito de trabajo. Mientras pongo la resistencia, el reality chileno que lo pongo ahí de fondo. Que ayer no lo vi, así que tendré el de ayer y el de hoy. Y bueno, sin acostarme muy tarde porque mañana, 5 y 50 de la mañana, hay que estar de pie y puedo seguir trabajando. Tengo dos videos para editar. Así que voy a dejar este vlog hasta acá. Estoy tan contenta con que hayan llegado los micrófonos. Los primeros micrófonos. Miren que el nene me insistió desde hace tanto tiempo para que cogiéramos un micrófono. Y yo, ay no, yo no lo voy a usar. Miren, hice papas fritas también en el I-Fried que quedan súper ricas. ¿Eh? Yo cabezona, ¿no? Ahora mismo no los tengo. Pero es que donde más te van a hacer falta es en la calle. Porque ya cuando me adapte a ellos, ya no se me olvida agarrarlo. Pero el problema es adaptarme. Me da pereza agarrar otra cosa más. Pero bueno, ahora me tengo que adaptar porque es verdad, el nene probó en la cocina ahorita cuando yo estaba cocinando y aísla demasiado. Cuando le activa el botón que tiene de... La reducción de ruido. ¿Saben qué? Mi frío después que lo arreglaron suena demasiado. En esa cocina que es así se siente muchísimo, pero aísla bastante. Y nada, ahora me voy a poner a trabajar relajadamente y mañana será otro día. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Cuando grabas la voz en off, eso te va a venir mucho mejor porque tiene mejor calidad. Eso lo pensé. Y bueno, se vienen cositas. Ay, que más me cae que digan eso los creadores de contenido. Se vienen cositas. Mañana les contaré más detenidamente. Decirles en el día de hoy, a veces lo más espiritual que podemos hacer es mandar a alguien a la mierda y seguir con nuestros asuntos. Aprende a no estar para siempre. Para quienes solo te necesitan, se acuerdan de ti a ratos. Los quiero muchísimo. Les mando miles de besos a papachadores. Gracias por habernos acompañado un día más. Por todo su amor, su apoyo y su cariño. No olviden el like, suscribirse. Si no lo han hecho, unirse a nuestra familia. Y nos vemos en el vlog de mañana. Chao.